Te miro, pareces dormida, apucen en tus manos, ramitos ya salen Un sueño profundo muy triste, desde que ya nunca despertarás Te han puesto tu traje de novia, ese que en la iglesia ya no lucirás Tus pálidos labios dormidos, ese emocionado no pronunciarán Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Un curo muy triste de ángeles, doyos a la marcha anunciar Y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Un curo muy triste de ángeles, solloza la marcha anunciar Me siento tan solo y tan triste, que al verte dormida quisiera gritar Me empujo los labios pensando, el que en tus ojos me ando a invitar Porque ha querido el destino, hacer de un sarcaso tan cruel y brutal Dejar nuestros sueños, y te vas, y te vas, al cielo vestida de novia, te vas Un curo muy triste de ángeles, solloza La marcha anunciar La marcha anunciar Un curo muy triste de ángeles, solloza Un curo muy triste de ángeles, solloza